Mujer esquiva Poderosa que supera la luz Sin miedo de la vida Lo que tola de su heredera Y no nos puedes dejar llenados Pa' el otro lado Un tiempo no tiene Pa' estar en pura labia Baby, don't waste your time Y te dejo pa' atrás y no No sé su diviridad Con la mano de Dios Siguiendo la mujer esquiva Poderosa que supera la luz Sin miedo de la vida Projetora de su heredera No me busques, no me faltes El respeto Oro en mi sangre Soy un ángel de mi chula Tus opiniones me valen madre No decidí ser tu madre No eres mi trabajo Mi presencia no es un hueco Tu felicidad no es mi responsabilidad Y papi, si ganas este lotería suma Tu trabajo, la posición, mi calidad No es un game Pon respeto a mi motherfucking name No me busques, no me busques, nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.